Hola mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. No he podido subir vídeos porque como estamos de pa' aquí, pa' allá, pa' allá, pa' acá, bueno, todos los sitios, playa, piscina y de todo. Y espero que estéis disfrutando mucho del verano. Así que por eso hoy os vais a venir conmigo. Hoy voy a la playita, así que espero que disfrutéis mucho de este vídeo. Ya tengo las cosas preparadas, pero que os lo voy a enseñar. Mira, sí, mi bolsita de playa, mochilita, una mochilita, que aquí tengo de todo, de todo. Bueno, yo no salgo de casa sin nada. Siempre voy preparada. La toalla, con más cosas claros. Y me he puesto un librito que voy a empezar a leer hoy, este, el de Itana. Así que, bueno. Y ahora que estamos, os voy a enseñar también mi bikini. Es súper cookie, es súper cookie. Me encanta. Fijaos, no me lo voy a poner. ¿Por qué no? ¿Veis? Qué cookie. Me encanta este bikini, me encanta. La parte de abajo. Y un vestidito de playa. Que me encanta este vestidito. Por todo para la playa. ¿Veis? Este. Queda cookie. Me encanta esta canción. ¿Vamos? Y empezamos con este vídeo. ¡Vámonos! Bueno, chicos. Este es el vestidito que os he dicho. Mirad puesto. Aquí es bonito. Y mis zapatillas nuevas de playa que ya las he estrenado. No sé si se ven muy bien. Pondré una foto por aquí. Para que la veáis bien. Así que, a disfrutar de playa. ¡Woo! Te quito la ropa y eso pa' mía y no es poca cosa. Bailé pegadito, beso en la boca. Pego una cosa, nos lleva a la otra. Te vienes conmigo, te quito la ropa. ¡Sí, guau! Esto no es casualidad. ¡Pleyita! ¡Pleyita! Como veis, ya estoy en la playa y voy a bañarme ahora. Como veis, tengo las gafas y me suelto el pelito. Así que, luego ya os contaré cositas, cositas que se vienen, cositas muy refrescantes. Así que, ahora nos vemos. Voy a pegarme un baño. Bueno, mi gente, ya he salido del agua y voy a echarme esto, que es para el pelo. Te queda suave y te protege también. ¿Sabéis? Esto no he echado, me cago. ¡Niñadme! ¡Au! Me daño. Y ahora vamos a tomar una pelicito, que luego les voy a enseñar. Está riquísimo. Pero primero quiero que veáis estas pistas tan geniales. Me encantan las pistas de la montaña porque son súper bonitas. Así que, mirad. Mirad qué vistas tan bonitas. Diferencia. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? Nada. María, necesito... Un momento. Estoy poniendo cremita. María está como una cabra igual. No, es que el móvil ahí daba. No sé qué está feliz. No, es que estoy grabando un vídeo. Si yo hago algo, está feliz. Cremita es muy importante. Y yo voy a dejar de grabar porque mi tío me está mirando con una cara. Y yo voy a dejar de grabar. ¡Hola, mi gente! Aún sigo aquí en la playa, ¿eh? Mirad la hora que es y aún sigo aquí en la playa disfrutando cada momento. Porque no sabes cuándo se va a acabar y hay que disfrutar y mucho. Y quiero deciros que, maldito pelo, eso no, que como hace mucho viento el pelo se me mete en toda la cara. Y no quiero. Bueno, lo que estaba diciendo. Mirad qué vistas. ¡Qué playita! Estoy hablando muy alto que como hace mucho ruido aquí de olas y viento, pues... No sé si se me escucha bien. Pero quiero deciros que estar muy atentos a mí, historias y tiktoks, porque se viene una cosa muy bonita y muy chula que no quiero que os perdáis. Porque he pensado en hacer un sorteo. Sí, sí, un sorteo. Que no voy a decir nada. Solo lo voy a dejar ahí, en el aire. Y eso. Y vosotros estáis disfrutando del verano, porque yo sí, no paro de ir a la playa, a la piscina, a todos sitios. Sobre todo tengo que disfrutar de esto. Y de mi tío, que lo quiero mucho. Y quiero decir también, que no sé si lo he dicho ya, pero lo voy a decir. Serían muchas felicidades retrasadas, pero bueno, a una amiga mía que también cumplió años el mismo día. Y desde aquí le mando muchas felicidades. Así que vamos a seguir disfrutando de esta tarde de la playa. Así que vamos a seguir disfrutando de esta tarde. Así que vamos a seguir disfrutando de esta tarde. Y ahora voy a darme una duchita, porque estoy de arena de pies a cabeza. Así que me doy una duchita y estoy con vosotros para despedirme. Nos vemos. Bueno, mi gente, ya hemos llegado al final de este vídeo, de este día, que me habéis acompañado en la playita. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho, 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 mucho este vídeo. Ya me he luchado, toda limpita, sin arena. Y bueno, pues eso, que estar atentos a mis historias de lo que he dicho. Hay una sorpresita por ahí, que os va a gustar mucho. Un sorteo, un sorteo, voy a hacer, todavía no lo voy a hacer, porque está en proceso. Así que ya sabéis, si os ha gustado, dadle muchos likes. Au, me he dado con la silla. Suscríbete si eres nuevo, dale a la campanita, para que no te pierdas ningún videíto más. Y yo me despido. Así que seguir disfrutando del verano, porque las vacaciones están a punto de terminar, y hay que disfrutar al máximo todo lo que podáis. Así que, yo ya me despido, y hasta el próximo vídeo.